Hola soy Jayapun y ahorita les voy a presentar cómo es el dragón mariposa de Dragon City. Tengo que decirles algo antes. Jean Carlos me hizo un favor de hacer un video de GTA V. Pero si lo está viendo le va a tener que decir que sí, pero no será GTA V, entonces será GTA IV. No se juega nada en GTA IV, entonces será el niggas controlado. Continuemos con el video entonces. Entonces ya empezaremos. Primero hay que hacer como así, una U para este lado, una U. Más o menos unas otras, así. Después aquí haremos un dientecito, dientecito. Lo logran ver ahí. Muy bien, después haremos aquí y aquí. Más o menos que nos quede así. Después haremos una burbujita, más o menos. Aquí haremos como un cristalito y dos pelotitas negritas. Después aquí haremos como una plumita. Y después aquí haremos otra plumita de esas. Y aquí está más o menos así. Puede estar así. Con nuestro, vamos a hacer aquí el cuernito. Muy bien, entonces ya que aquí nos queda más o menos así los dos cuernitos, vamos a cerrar este. Ya que nos queda más o menos vamos a hacer el cuello largo. Se parece a un dinosaurio. Después haremos dos florecitos, más o menos así. Y las conectaremos. Después haremos como una de estas aletas de pez, más o menos así. Para que le vaya. Haremos los ojos, lo más costoso. Eso sí tiene que poner más atención. Haremos como estos ojos coquetos que salen más de las Barbies. y después haremos un óvalo para cerrarlos. Y haremos hacia los ojos. Yo no les voy a hacer el iris. Yo solo les voy a hacer la pupila. Así, más o menos. Más o menos así. Vamos a hacer aquí como la primera pata o mano, como ustedes les quieran decir. Después, tal vez, de hacer esos videos de dibujos de Dragon City. O hacer tal vez de Geometry Dash, no lo sé. Todavía, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la segunda. ¿Así? Igual. Les aconsejo hacer más... No que parezcan manos y no garras. Porque se les puede dificultar. ¿Así? Y así. Gracias por todos los que han visto mis videos. Han ayudado mucho al canal. Y continúen siendo así. Para que así es lleno de sorpresas. Otros días. Así. Ahorita estamos continuando. Ahorita vamos por ir... Ahorita les faltaría las... Ahorita les faltaría esas grandes alas. Pero... Las vamos a hacer después del cuerpo. Muy bien. Ya que se hace más o menos. Vamos a hacer aquí la segunda pierna. Las piernas traseras. Sí. Lo entiendo. Entonces, vamos a hacer aquí... Como... Una... Florecita. Y aquí... Vamos a hacer... La... Otra... Florecita. La segunda pata. Después aquí haremos la segunda pata. Y aquí la... Aquí también. Entonces haremos... Aquí como si fueran patas de ponis parecen. Sí. Y aquí haremos... Y cerraremos. Ya que esté así, vamos a... Hacer las garras. Las garras... De sujete. Para... Más o menos así se llaman. Así. Que nos queden. Después vamos a ir por la cola. Así. Hay que hacerla como un camaleón, ¿no? Eso nos puede dificultar un poco, pero... Esto es Yayapun. Soy Yayapun. No es... Ahorita. Ya que estoy así. Vamos a empezar con las alas también de mariposa. Entonces... Empezaremos. Haremos aquí una gota. Parecida a agua. Y... Continuaremos bajando así. Aquí hagamos lo mismo. Así. Después haremos como... Más o menos así. Más o menos así como alas de dragón. Algo dobladas. Esto es Yayapun. Nos vemos en la segunda parte. Bye. Yayapun. ¿Qué? No.